chao tutti y bienvenidos nuevamente a mi canal perfume de cocina me imagino que muchos de ustedes deben conocer las arepas pues lo que les voy a proponer hoy es una versión similar solamente que no va a ser hecho con harina de maíz sino con papas a mí personalmente me encantaron igualmente a mi familia así que no les queda de otras que probar y decidir por ustedes mismos el ingrediente principal son las papas aquí hay un kilo de papas las vamos a cortar así redonditas entajaditas para que se cocinen más rápido y vamos a poner a calentar un poco de agua le vamos a echar sal y aquí vamos a esperar que hierva cuando esté hirviendo vamos a agregar las papas y las vamos a dejar por unos 15 o 20 minutos hasta que queden blanditas mientras tanto vamos a ir cortando las verduras pueden escoger las verduras que ustedes más les gusten y las vamos a cortar en cuadritos chiquititos después ponemos a calentar un poco de aceite extra virgen de oliva y aquí vamos a agregar nuestras verduras cortadas yo aquí puse la cebolla larga revuelvo un poquito y después agrego las demás verduras y vamos a esperar que se sufriten un poco agregamos sal al gusto y lo dejamos cocinar como por unos cinco minutos y después de esto vamos a agregar la carne si ustedes quieren pueden dejarlo simplemente con las verduras si no quieren agregarle ningún tipo de carne o si no pueden hacer como yo y agregarle un poco de carne molida o de pollo o la carne que ustedes prefieran le agregamos un poco de ajo en este caso yo lo tengo molido pimienta y también un poquito de jengibre ustedes pueden agregarle las especias que más les guste seguimos mezclando y ahora le voy a agregar un poquito de cúrcuma y por favor no olviden de darle me gusta a este vídeo y de suscribirse a mi canal así me ayudan a seguir creciendo y ustedes pueden seguir aprendiendo conmigo cuando las papas ya estén vamos a hacer las puré entonces si tienen un aparatico como estos pueden usarlo o si no simplemente con un tenedor cuando ya tengamos todas las papas hechas por el Entonces vamos a agregarle un poquito de nuez moscada Yo la estoy rallando aquí porque la tengo entera Pero ustedes pueden agregarle, si la tienen molida, media cucharadita Agregamos un poquito de sal Y mezclamos Agregamos un poco de queso parmesano Y seguimos mezclando Ahora le agregamos 80 gramos de harina de arroz Y 40 gramos de maicena Esto nos va a ayudar a que el puré Nos quede más compacto Y podamos formar bien las bolitas de papa Para rellenar Ahora tomamos un poco de la masa de papa Vamos a hacer una bolita primero Y después la vamos a aplanar Hacerle como un huequito en el medio Y agrandarlo Formando como una canasta Y esa canastita la vamos a rellenar Con el relleno que preparamos Y después lo cerramos Aquí se les gusta el queso Le pueden agregar o queso parmesano O mozzarella O algún otro tipo de queso Y ahora empezamos a cerrar Y formamos como otra vez una bolita Para después aplanarla Para después aplanarla Hasta que quede así Como una arepita Estas arepitas las vamos a poner a cocinar En un sartén con un poco de aceite de oliva Y pues tenemos que esperar Que se doren de ambos lados Y aquí tenemos nuestras deliciosas arepitas de papas rellenas con carne Espero que les haya gustado Y hasta la próxima